Bueno, a continuación tiene la palabra Luz Adriana Mateus Molina. Ella es vendedora informal en el transporte público, es lo que tengo aquí escrito, en la localidad 18, que es Rafael Uribe. Entonces, por favor, Luz Adriana, tiene usted la palabra. Buenos días para todos. Bueno, yo escribí lo que voy a hablar para que no se me olvide nada. Mucho gusto, mi nombre es Luz Adriana Mateus. Hablo en representación de las mujeres vendedoras informales de todo Colombia. De los buses, yo he trabajado en los buses, trabajo en los buses actualmente. He trabajado lo que es en la calle, en los semáforos, hay personas que trabajan puerta a puerta. Mi mamá hoy en día, pues ella lleva aquí casi como 40 y punta de años trabajando informalmente. Sinceramente, en este momento estamos subjetidas a un maltrato brutal, diría yo, ya que por el hecho de trabajar informalmente nos discriminan y tratan de la peor manera. Muchas mujeres somos madres cabezas de familia y nos casamos con el trabajo informal. El papá de nuestros hijos es el trabajo informal, porque realmente muchas de pronto no tenemos el estudio suficiente. Y sinceramente, pues, un mínimo vital hoy en día, pues, es muy duro. Los arriendos están por las nubes, muchísimas cosas. Entonces, sinceramente, pues, este trabajo nos permite tener una vida promedio para poder sacar a nuestros hijos adelante. Pero después que salió el artículo 140 del Código de Policía, esta violencia ha crecido, ya que aparte de que no nos permiten trabajar, ahora nos hostigan. La policía con multas, decomisos, ultrajándonos, nos prian de la libertad. Hoy en día, ya muchas estamos súper endeudadas a causa de los decomisos que nos hacen a diario. Y nos vemos obligadas a recurrir a deudas. Hoy en día, muchas personas que trabajamos en la calle estamos endeudadas con los gotas a gotas. Cuando vemos a los policías, ya que antes nos sentíamos protegidas por ellos, hoy en día sentimos temor. Ya muchas veces uno siente miedo, ya uno ve a la policía y siente como algo acá, y uno, uí, Dios mío, me van a quitarme el plante. Y es, sinceramente, pues algo duro, porque nosotras somos los que lo vivimos. A pesar de personas como el doctor Intia Sprilla, y como otras personas que demandaron el artículo 140, la Corte Constitucional falló a favor de nosotros, con la sentencia C-211, la cual dice que no nos pueden multar, decomisar, ni dañar nuestros bienes, pero la policía no cumple, ¿verdad? Por otro lado, la ley 1257 habla sobre que no nos pueden maltratar física verbalmente, y habla también de nuestra economía, no nos pueden maltratar nuestra economía, entre otras, pero sinceramente, pues, no las cumplen. Voy a colocar un breve ejemplo. La señora que trabaja en el centro, donde a ella, ella vende lo que son buñuelos y avenas, a ella un policía acosió al trajarla y a destruirle su plante, su carrito, se lo fue a botar el aceite, le cayó encima del brazo, y le quemaron el brazo. El policía, en vez de socorrerla, en vez de ayudarla, lo único que hizo fue tratarla mal y decirle que corriera esa, y comenzó con vulgaridades. Entonces, sinceramente, y sinceramente yo lo digo porque yo también lo he vivido, cuando a mí me llegan a quitar, cuando muchas veces a uno le toca recurrir a ir al supermercado a sacar fiao, para poder llegar a su casa con un alimento, porque le quitan a uno el plante y uno no tiene de dónde más coger, me disculpan de pronto ponerme así, pero realmente es algo que nosotros diariamente vivimos, y sinceramente, pues, muchas veces a nadie le preocupa, porque hoy vivimos en una sociedad a veces tan egoísta, que cada quien vive en su lugar y no le importa lo de los demás, y eso es lo que nosotras las mujeres estamos viviendo, en los buses o en la manera informal que nosotras trabajemos. La tristeza, en vez de que los mismos dirigentes y policías, dar ejemplo de no maltratar a las personas, a las mujeres, lo hacen y nadie hace nada. Es indignante que por el hecho de no tener el estudio y de trabajar de esta manera, no se nos dé un trato digno. Créanme que sí, como ustedes tienen su manera de trabajar, ese es el único medio de trabajo que tenemos muchas y muchas personas, hombres y mujeres. Pedimos a aquellas personas que en sus manos estén, nos ayuden a acabar y eliminar de verdad todo acto de maltrato. Nosotros ahorita, pues, el IPES lo único que nos está dando es estudio gratis, nos dan cursos. Esos cursos también los conseguimos en el SENA, también los conseguimos en los colegios normales, nos dan deudas, que préstamos, y sinceramente, pues, esos préstamos para nosotros es difícil. Si fuera así, pues, nosotros ya estamos súper endeudadas, con las gotas a gotas, muchísimas personas, hombres y mujeres, y también nos están dando trabajo. Si fuera así, realmente, pues, uno se iría ahí y de pronto buscaría trabajo en algún lado, pero no nos están dando lo que son cosas reales. Sinceramente, nosotros lo que necesitamos es que nos reubiquen, y si nos van a reubicar y si nos van a quitar de nuestro lugar de trabajo, que nos den cosas donde realmente nosotros podamos sostener a nuestras familias. Gracias.